Admiradas por su belleza, coloridos diseños y diversidad, por estos días las mariposas destacan. Estos insectos del orden Lepidópteros son un grupo extremadamente importante ya que han sido utilizados como organismos modelos durante siglos para investigar campos tan importantes como la navegación, el control de plagas, la embriología, el mimetismo, la evolución, la genética, dinámica de poblaciones y conservación de la biodiversidad. En este orden de ideas hablaremos un poco sobre su ciclo de vida. Así, una mariposa sufre un proceso llamado metamorfosis completa. Esto significa que la mariposa cambia completamente desde su etapa larvaria temprana, cuando es una oruga, hasta la etapa final, cuando se convierte en una hermosa y elegante mariposa adulta. Por tanto, su ciclo de vida general tiene cuatro etapas comprendidas en huevo, larva, pupa y adulto. De esta manera, la alimentación es sumamente importante para que la mariposa pueda completar su ciclo de vida. Esta es diversa y cambiante, ya que de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, las preferencias alimentarias son muy diferentes. Por ejemplo, las orugas tienen partes bucales masticadoras llamadas mandíbulas, que les permiten comer hojas y otras partes de las plantas. Mientras tanto, las mariposas adultas beben a través de una lengua en forma de tubo llamada probócide. Es por eso que hoy Sobotatsa quiere destacar la importancia biológica que tienen estos organismos, ya que además de ser polinizadores, son indicadores vitales de un medio ambiente y un ecosistema saludable. Cuídalas y cuida tu entorno. Las sequías relacionadas con el cambio climático ejercen presiones sobre ellas y aumenta aún más el riesgo de su extinción. Sobotatsa Sobotatsa